La La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de la Juventud de Veracruz, promueve ante el Congreso del Estado la instalación del XII Parlamento de la Juventud 2016, la voz de las ideas. Con el fin de promover principios, valores de la democracia y derechos humanos, surge este espacio en el que a través de la participación de los jóvenes se ponen en práctica reglas de convivencia democrática a partir del intercambio de ideas y el debate. En un ambiente plural se desarrollan proyectos que fortalecen el crecimiento y la grandeza de Veracruz. Los jóvenes opinan, analizan, deliberan y debaten temas como fomento al empleo y productividad. Aumentar la tasa de vacantes del 5% al 10%, especial para personas discapacitadas. Es decir, que personas discapacitadas tengan la oportunidad de trabajar. Educación y cultura Fomentar en los jóvenes el valorar y cuidar las tradiciones que nos identifican. Todo esto para capitalizarlo y poder así tener mayor turismo. Igualdad social e igualdad de género Los jóvenes exigimos un país justo, en donde hombres y mujeres sean iguales. Propongo una fuerte campaña de valores permanente, en donde se inculque el verdadero valor del hombre y la mujer, encontrándonos en este punto, que reine la alegría y los valores revivan. Medio ambiente, territorio y energía Que las empresas puedan poner centros de acopios en cuanto a reciclaje, para que ciudadanos como tú y como yo, podamos ir a reciclar nuestros envases de botellas de refresco. Con esto disminuiremos la contaminación Comunicación y desarrollo metropolitano En enfocar a los jóvenes y adolescentes del estado de Veracruz, hacer un uso consciente de las redes sociales, sobre todo partiendo de la parte crítica. Soy un joven orgullosamente parlamentario Soy una orgullosa joven veracruzana Soy orgullosamente un joven parlamentario Soy una joven parlamentaria Soy un joven veracruzana ¡Veracruz, Veracruz, Veracruz!